Una nueva e importante iniciativa para Fundación A Ganar que se cumple y en un lugar muy especial. Sí, efectivamente, aquí en el Estadio Centenario, la Fundación A Ganar, como institución especializada en deporte para el desarrollo, tuvo el honor de ser elegida por la Asociación Uruguaya de Fútbol para cumplir con las normas impuestas por el Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional del Deporte de numeración de todos los asientos y butacas del Estadio Centenario y de los otros estadios también están obligados a efectos de cumplir con la nueva normativa que trata de prevenir la violencia en el deporte, ¿verdad? Muchos chicos que en definitiva son parte importante de lo que vamos a disfrutar todos en los espectáculos que veamos y en este lugar tan especial. Sí, y un lindo mensaje, ¿verdad? De una difusión social como la violencia en el deporte a jóvenes trabajando, apostando a un futuro mejor para ellos y un lindo mensaje también de la AUF y de la Secretaría Nacional del Deporte en cuanto a haber apostado a una organización no gubernamental para hacer este trabajo y colaborar con un pequeño granito de arena para resolver el flagelo de la violencia en el deporte. Imagino la alegría de los chicos cuando se enteraron de esto. Sí, claro, una muy linda oportunidad de trabajo, una más que se suma a las propuestas de inserción laboral de la Fundación A Ganar.